Buenas tardes, bienvenidos a Granada Digital, donde hoy comenzamos nuestros directos en red de este nuevo año 2021. Un año cargado de incertidumbre y que tiene casi como único objetivo superar esta pandemia e iniciar una remontada económica y social que nos acerque a la vida que antes conocíamos. Allá por el mes de abril del 2020, en plena primera ola, sacamos a la calle este formato de entrevistas en directo y pedimos al alcalde de Granada que pasara por aquí para estrenarlo con él. En Granada Digital, la verdad es que nos gustan las tradiciones y el primer directo en red de este 2021, pues no podía ser con otra persona que con el alcalde de Granada de nuevo. Nos acompaña también nuestro subdirector de Granada Digital, Juan Prieto. Alcalde, buenas tardes, bienvenido de nuevo a Granada Digital. ¿Qué tal? Pues buenas tardes a todos y también a los que nos sigan a través de las redes y un placer estar con vosotros, con uno de los medios de comunicación punteros de Granada, moderno innovador y un gustazo. Y también estar con el querido Prieto, con el que nos gusta, me gusta tanto hablar de fútbol. Hablaremos, hablaremos un poquito también de fútbol, alcalde. Oye, ¿con qué ánimo personal afrontas este nuevo año, alcalde, tras un 2020 tan complicado? Bueno, ya sabes que mi frase en la cercanía, soy guerrero, estoy acostumbrado a superar obstáculos. Nadie lo está poniendo fácil, ni nada lo está poniendo fácil, pero yo no vine aquí para, o sea, contemplar lo que estaba sucediendo y no incidir. Entonces, estamos en una batalla muy importante, por una parte para el salto de calidad de Granada de cara al futuro, hacer de ella una ciudad más importante y aún si cabe, el largo patrimonio histórico que tiene y situarla en un futuro importante y también en la faceta económica. Y por otra, atendiendo todo lo que está generando esta pandemia, pues tanto a nivel de requerimientos vinculados con el tema de la sanidad, pero también, desgraciadamente, pues con el problema económico que nos genera la ciudad y a muchos actores a los que tenemos que intentar hacer de todo para intentar también sacarlos adelante. Buenas tardes, alcalde. Me alegro saludarte. Manda, antes que nada, la actualidad. Y ahora mismo todo parece indicar que ante el inquietante incremento de contagio en esta tercera ola en la que estamos ya inmersos, la Junta va a anunciar mañana nuevas medidas restrictivas para el conjunto de Andalucía y especialmente para Granada. ¿Van encaminadas, al parecer, a las restricciones de movilidad, posiblemente horarios, toque de queda? ¿Te han adelantado algo? ¿Sabes algo de lo que puede suceder y te parece necesario tomar esta medida, tal y como están los datos de contagio al diario? Bueno, por una parte parece lógico que no desvele ningún tipo de información, independientemente de que, además, las decisiones definitivas globales se terminan de tomar y se está haciendo así durante los últimos tiempos, justamente nada más terminar la propia reunión de expertos que se suele hacer en el mismo momento donde después inmediatamente se comunican las medidas. Entonces, por respeto a todos y también porque hay parte de la información que no se conoce, que se tratará ahí y que puede dar lugar a alguna decisión que pueda cambiar, evidentemente no lo voy a hacer. Pero yo siempre he dicho cuando me preguntan, pero bueno, ¿y el alcalde de Granada qué propone? ¿Que se cierre la ciudad? ¿Que no se cierre? Nosotros no estamos para inventar ni para meternos a ser científicos. Para eso hay un comité de expertos, para eso hay gente que está estudiando, que tiene los diagnósticos y que tienen que decir cuáles son las medidas. ¿Qué me meto como alcalde? Primero, pues en que se garantice que a Granada se la trata en el mismo plano de igualdad que cualquier otra ciudad y, por tanto, las medidas que se adopten aquí en una situación determinada sean las mismas que se están adoptando en el resto de ciudades en esa misma situación. Y dos, si a Granada se le produce un daño económico importante que no se está produciendo en otras ciudades o en otras provincias, producto de una situación singular, pues intentar reclamar fondos, como hice, con ese plan especial que pedía la Junta y que esperamos que se concrete con más de 15 o 16 millones de euros por el tiempo que Granada estuvo cerrada en su actividad no esencial. Lo demás corresponde a los técnicos, a la Consejería de Salud y en la coordinación que tengan con el Ministerio y nosotros simplemente hacer caso y, eso sí, hacer un llamamiento que hasta que las vacunas no terminen de quitarnos a todos el temor del contagio y nos devuelva la normalidad, pues que tengamos la máxima precaución, el máximo cuidado y que sigamos haciendo un uso de todas las medidas de seguridad personales que son necesarias para intentar llegar todos juntos a esa vacuna con el número menor posible de contagiados, de encamados y de fallecidos. Alcalde, lo cierto es que empezamos el año con datos muy altos de contagios, con restricciones y es evidente que esto va a afectar mucho a la economía, al turismo, al empleo. ¿Habrá ayudas para administraciones locales que se esperan que existan importantes fondos europeos para paliar esta crisis sanitaria económica? No sé si tenéis alguna previsión respecto a esos fondos europeos y, sobre todo, ¿hacia dónde van a ir dirigidas esas subvenciones, alcalde? Bueno, en las gestiones directas que estoy haciendo y esta mañana he tenido que dar una rueda de prensa para desmentir lo que está diciendo el Partido Socialista de que no hemos presentado proyectos europeos, de que los vamos a perder y que qué pena la oportunidad que ha perdido Granada porque es totalmente falso. Eso lo comentaré ahora después. También he mencionado precisamente y he enseñado documentación de los fondos que estamos peleando, que estamos disputando. En este momento los ayuntamientos españoles, por una gestión que se hizo en la FEN, pueden utilizar sus remanentes para ayudar a sus ciudades. Hoy me mandaba alguien que Sevilla va a poder destinar un millón de euros a las cofradías para la cuaresma, independientemente que no haya Semana Santa. Me la mandaba como diciendo, mira, Sevilla da un millón de euros. Pero es que los ayuntamientos españoles tienen 17.800 millones de euros de remanentes que se les ha permitido utilizarlos para esta crisis. Por tanto, todo el que tenga remanentes pues los puede usar para darle un millón de euros a las cofradías, dos millones a la Federación de Hostelería, tres millones... Pueden usarlo porque tienen dinero y eso es 17.800 millones para todo el municipalismo español. El problema lo tenemos los que no tenemos remanentes y los que teníamos una deuda de 300 millones de euros, los que teníamos un pago a proveedores que rondaba los 200 días y que estábamos en un plan de ajuste y que tenemos un interventor que no nos permite decir que vamos a dedicar X dinero a tal cosa mientras nos salgamos de ese plan de ajuste. Bueno, pues con todo eso, las gestiones directas que ha hecho este alcalde en este momento ya podrían rondar los 43 millones de euros que podemos conseguir para Granada, para derivarlo, para ayudas. ¿Y de dónde salen esos 43 millones a los que me estoy refiriendo ahora? Pues directamente en la gestión con el fondo que sigue defendiendo la FEN con el Gobierno de 3.000 millones de euros, 2.800 por población, 100 para los ayuntamientos que no tenemos remanentes, de los que nos saldrían unos 20, 20 millones y medio. Otros 6 millones y medio aproximadamente del fondo de transporte que tienen que ingresar, ojalá en este mismo mes y pronto, y así se nos está diciendo, estaríamos en 23 y ese plan especial de ayudas a la Junta, pues en su momento me indicaron que estaría por encima de los 16 millones de euros, por tanto estaríamos en 43 millones de euros directamente ya, esas medidas directas a acciones del alcalde con las instituciones para defender los intereses de Granada. Si recibimos ese dinero, que la FEN lo está reclamando y lo mete en sus revistas mensuales, en los discursos del presidente, en las reivindicaciones al Gobierno, pues entonces podremos dedicarlos para revertirlo, digamos, en la economía de los granadinos y ayudar a nuestros autónomos y a nuestras pymes. Y sin tener recursos, hemos destinado ya 4 millones de euros de ahorro de impuestos a todo el sector también empresarial granadino, que cuando hablamos de 4 millones, o sea, bajar los impuestos es bajar también la recaudación y, por tanto, dejamos de ingresar 4 millones para que esos 4 millones estén en el bolsillo de los contribuyentes que tengan empresas pymes o autónomos. Y otros 3 millones de euros estimados al no subir el IBI, porque cada punto de subida del IBI es un millón de euros de ingresos al Ayuntamiento. Si la media del PSOE durante sus años de mandato ha sido de 3 puntos de subida cada año. Si nosotros no subimos el IBI, pues dejamos de recaudar 3 millones de euros que están en el bolsillo de los granadinos. Por tanto, un Ayuntamiento con los problemas que tiene este, aún así, hemos dejado ahora mismo 7 millones de euros en el bolsillo de los granadinos, además de otras muchas medidas que hemos anunciado, que hemos puesto en marcha y que han permitido que nuestro sector, pues, hayan tenido el aliento también de su Ayuntamiento permanentemente. Alcalde, o sea, que de esta ingeniería económica que nos acaba de contar, que la verdad es que está trabajada directamente, sobre todo irá en gran parte enfocada, como decía, a pymes y autónomos, ¿y va a haber subvención directa, directamente hacia ellos? ¿O cuál es la idea que planteéis vosotros? Bueno, depende del dinero de por dónde provenga. El del Fondo de Transportes para paliar el agujero que tenemos en el transporte público, porque es un agujero ya que ronda los nuevos 10 millones de euros. O sea, muy grande y un agujero al Ayuntamiento. Por otra parte, pues, por poner un ejemplo, y eso ya lo presentaremos y lo hablaremos para concretarlo, junto a Andalucía, empresarios y Ayuntamiento, pues, queremos que ese plan especial revierta en traer grandes eventos a Granada que generen un retorno a la economía muy, muy importante. Y, por tanto, eventos que probablemente no tendríamos la economía para conseguir hacer que pudieran venir a Granada, pues, poder atraerlos gracias a este fondo. Sería una forma indirecta, pero muy directa, de generar economía importante en la ciudad, de mejorar la marca de ciudad en sí mismo, el potencial que tenemos y, al mismo tiempo, pues, hacer que ese retorno a la economía sea el que beneficie, digamos, a todos los granadinos que en este momento tienen actividad económica. Eso como ejemplo. Y luego después está también ese dinero que estamos pidiendo también desde la FEN al Gobierno, que también nos tiene que servir para, analizando todos los sitios donde tenemos que meter ese dinero para intentar ayudar a hacerlo. Y luego, por otra parte, están los fondos europeos, Next Generation. Son fondos, proyectos que tienen que tener más de 10 millones de euros y que tienes que tener un periodo de ejecución que tienen que estar terminados antes del 31 de diciembre de 2026 y que se tienen que cobrar entonces. Y por eso decía, digo, que el Partido Socialista ha salido en todos los medios diciendo que los habíamos perdido, que no habíamos pedido nada, cuando precisamente el plazo para esos fondos no lo terminará de definir el Gobierno hasta después del 31 de marzo, que es cuando van a terminar los proyectos nacionales tipo Corredor Mediterráneo, que son proyectos que presenta el Gobierno el Estado, y a partir de ahí, en comisiones sectoriales, terminará de perfilar la ordenanza y el expediente para decir qué cantidad de dinero va a ir a las comunidades autónomas, qué cantidad de dinero va a venir a los ayuntamientos sin pasar por las comunidades autónomas, donde ya nos ha garantizado a la FEM 1.500 millones de euros directos de proyectos que podrán presentar directamente los ayuntamientos y, por tanto, el Ayuntamiento de Granada. Y luego, aparte, digamos, de eso, pues ver también los plazos y las características finales que se le requieren a esos proyectos. Estamos trabajando en línea con la colaboración público-privada y, por tanto, también pidiendo a privados proyectos importantes de ciudad que también nosotros como ayuntamiento podamos plantear y proponer, teniendo en cuenta que los proyectos que proponga la Junta de Andalucía los hará sobre ocho provincias y donde habrá, pues, que priorizar y donde habrá provincias que apretarán mucho más, menos, y, por tanto, está en ese entorno. Y nosotros los proyectos que presentamos como ayuntamiento los presentaremos como ciudad, pero podrán ser proyectos públicos-privados igualmente. Dentro de todos esos proyectos, alcaldes, importantes para la ciudad, que hay bastantes en marcha, algunos que están defendiendo con vehemencia, con fuerza, algunos de infraestructuras parecen que son bastante necesarios. Por ejemplo, la ampliación del metro, ahora que se ha cerrado la segunda circunstancia, creo que es muy importante para la ciudad. El tren a motril, que también he leído declaraciones tuyas en el que lo apoyan muchísimo. Decimos, no sé si el cierre del anillo lo tenéis en la cabeza, en la ronda este, o incluso el teleférico hacia Granada. Son proyectos de ciudad, son proyectos que harían más grandes, ¿no, Granada? Sí, voy a comentar, pero ahí es donde, por eso quiero que los granadinos no se despisten, porque les den una información que al final termine liándolo todo. Muchos de los proyectos que estamos hablando, el Ayuntamiento de Granada los apoya, pero son proyectos que tendrá que presentar la Administración competente que tiene que desarrollarlo. O sea, en este caso, si hablamos de un proyecto que afecta, digamos, al Ministerio de Fomento, es el Ministerio de Fomento el que tiene que presentar ese proyecto. Nosotros no le podemos presentar al Ministerio de Fomento un proyecto de soterramiento, porque ese proyecto de soterramiento lo tiene que hacer el Ministerio, no lo hace el Ayuntamiento. O lo mismo exactamente con el resto de infraestructuras prácticamente que hemos mencionado. Sí, precisamente, yo hoy he tenido una reunión esta misma mañana, pues lo digo porque estamos en tiempo real, para precisamente revitalizar el proyecto, o sea, del teleférico, por poner un ejemplo concreto, ¿no? Y ese proyecto ellos también lo van a canalizar por parte de la Junta de Andalucía, que he dicho con las personas que están detrás del proyecto y que tienen contacto también con nosotros. Vamos a estar atentos al minuto y resultado, y si el proyecto entra dentro de las prioridades de la Junta, sobre el dinero que a su vez también tenga disponible ese fondo autonómico, la propia Junta de Andalucía, y la Junta lo puede canalizar, fantástico. Pero si por el motivo que sea la Junta no lo hace, porque no termina de cuadrar por cualquier otro motivo, pues lo haría el Ayuntamiento, en la cuota que nosotros también tengamos. Lo digo, por tanto, que estamos en un momento donde lo que hay que hacer, sobre todo, es preparar proyectos importantes, teniendo en cuenta que tienen que tener un importe de más de 10 millones de euros. Cuando tú hagas un proyecto de digitalización, pues hacer un proyecto de más de 10 millones de euros, tienes que hacer muchísimas cosas para que el proyecto realmente supere esa cantidad y, por tanto, pueda ser contemplado. Estamos en todos los ámbitos, desde el Ayuntamiento de Granada, ya cuando decían, no ha presentado ningún proyecto, sin ser ese el camino que todavía hemos cogido, porque, repito, estamos en la elaboración de proyectos y en la interlocución con la sociedad para culminar y tener más proyectos disponibles importantes, pues directamente desde el Área de Medio Ambientes han pasado ya petición de proyectos por más de 50 millones de euros también hacia la Junta de Andalucía y eso ha ido a ese correo que habilitó la Junta de Andalucía para poder mandárselo. Por eso digo que las falsedades que se han dicho alrededor de todo esto son muchas y lo malo es que generan un clima de desazón, o sea, de desconfianza, de pensar que Granada vuelve a perder oportunidades cuando, precisamente, con este equipo de gobierno tenemos presupuesto en 2020. Ayer inauguré la Mesa de los Trabajos del PEGOU. Vamos a hacer la principal intervención medioambiental de Europa en una ciudad. Es el Anillo Verde y que ya estamos en la ejecución de dicho proyecto. Hemos hecho una reforma integral de toda el área de informática del Ayuntamiento de Granada que estaba en la era de Cromañón para, a partir de ahí, crear mesas específicas para la captación de fondos, para la innovación, para la ciudad inteligente. Vamos a entrar como destino turístico inteligente también en toda la metodología y, al mismo tiempo, vamos a poner en marcha muchos más verticales y seguimos queriendo ser ciudad de las startups. Queremos unificar todo ese territorio de Granada-Giomantech en donde hay muchos actores para intentar hacer que eso revierta en un proyecto importante para la economía de Granada. Y, por tanto, estamos en los 23 millones de euros del Plan Alhambra para la mejora del patrimonio histórico de la ciudad. Pero esos proyectos no vienen si no hubiera habido presión del Ayuntamiento y no hubiera habido sintonía y coordinación con la Junta de Andalucía porque son proyectos que hace el Ayuntamiento y que va a financiar la Junta. Pero son 23 millones de euros extras. Aparte del eje Arabial-Palencia que va a hacer una transformación de un eje que, digamos, no tenía un significado muy importante en la ciudad porque estaba muy anticuado y va a ser uno de los ejes más bonitos que van a vertebrar toda la ciudad. O, digamos, los paseillos universitarios en esa oxigenación y esa apertura que se le van a dar o la recuperación en su momento de la piscina olímpica o el parking de la estación del AVE. Y estoy diciendo proyectos que son de la Junta, pero son proyectos con proyectos del Ayuntamiento y con, evidentemente, la colaboración de ambos para hacer un proyecto de ciudad y área metropolitana muy importante. Por tanto, el que intenten dar la imagen, primero, de que el Ayuntamiento estaba paralizado cuando se estaban activando proyectos como nunca se ha hecho en este Ayuntamiento y cuando estamos corrigiendo déficits estructurales y cuando también, por ejemplo, pues lo que ayer se habló también en otros medios, el tema de la Casa de García Lorca y del tema del frío, bueno, pues es un plan alhambra en donde hay un proyecto que durante unos meses ese trabajo va a desarrollar el que desaparezca un problema que tenían en invierno y en verano, o sea, la huerta de San Vicente desde hace más de 10 años. Es la frase más ocurrente que oigo permanentemente, que todo lleva más de 10 años y ahí estamos, ¿no? Entonces, se están habilitando muchísimos proyectos y yo creo que todo eso va a servir para que Granada, como yo decía, primero salga a competir y también ya empecemos en ir ganando territorio también a otras ciudades y a otras provincias que han tenido un privilegio mucho más grande que el nuestro a la hora de captar o recibir fondos. Alcalde, yo más que proyecto lo llamaría dos líneas estratégicas que yo creo que has defendido tú con fuerza y con vehemencia, casi si me permites, desde que llegaste al mandato. Uno es, ya lo he referido antes, el anillo verde, esa parte de esa sostenibilidad y esa... Por cierto, anillo verde, perdona Manu, que yo con todo mi respeto y mi aprecio a Izquierda Unida no es un proyecto que este equipo de gobierno ha cogido de Izquierda Unida, es un proyecto que desde el principio de mandato hablamos con Plan for the Planet, la fundación, nos contaron cómo tal y a partir de ahí empezamos a trabajar y hemos hecho un trabajo de muchísimos meses para ponerlo en marcha. Lo digo porque hay gente que se lo quiere atribuir a Podemos-Izquierda Unida cuando no tiene nada que ver. Ellos son los que me acusaban de ser el alcalde que talaba y se cargaba árboles y voy a ser el alcalde que va a poner más árboles de la historia de España, no en una ciudad. De cualquier forma, seguro que al final esto es un bien para la ciudad, que es siempre lo que se trata de la política, de hacer cosas efectivas y reales que repercutan en el bienestar y en el día a día de todos los ciudadanos. Le decía alcalde eso, esa línea estratégica que has defendido con fuerza con el anillo verde y con esa granada sostenible y verde y luego esa capitalidad cultural europea en 2031, donde ya lo hemos venido viendo en estos dos últimos años con grandes apuestas de apoyo a nivel cultural de Granada y donde ya este año me consta que habrá algún gran evento cultural, incluso de índole internacional. Y le voy a contar yo a usted, alcalde, que, por ejemplo, uno de ellos es ese estreno mundial de la exposición inmersiva en Goya que se va a realizar aquí en Granada. Hay un estreno mundial de una exposición inmersiva aquí en Granada. Y además, en una infraestructura, también lo digo y os lo doy un poquito en primicia, aunque lo presentaremos en breve, en el Palacio de Congresos de Granada, que también quiero aprovechar esta entrevista en primer lugar para decirte claramente, tanto a nivel de Granada como también para que me entienda, que me tenga que entender en Sevilla, que el Palacio de Congresos de Granada es una infraestructura económica vital y fundamental para la ciudad de Granada y para el área metropolitana, que este alcalde y este equipo de gobierno lo vamos a defender hasta la extenuación y que tenemos que reflotarlo y conseguir hacerlo todavía muchísimo más rentable y que proporcione un beneficio a la ciudad todavía muchísimo más grande. Y uno de los proyectos europeos que vamos a presentar, que ese sí lo presentaremos en la semana que viene o en la siguiente, será un proyecto de 13 millones de euros muy importante para dar un salto de calidad y de prestación de servicios diferentes por parte del Palacio de Congresos. Y lo que me reservo es el contenido. Pero va a ser un proyecto muy bonito, o sea que tiene que hacer que el Palacio de Congresos se revitalice, arregle los problemas, algunos de ellos incluso legales, esos son de hace mucho más de 10 años y al mismo tiempo consigamos hacer que pueda prestar determinado tipo de servicios distintos a los que prestaba y que den un valor añadido muy importante a Granada y al Palacio de Congresos, que repito, para nosotros es una infraestructura absolutamente fundamental y repito, mensaje a navegantes. No vamos a permitir de ninguna manera que esa infraestructura se venga abajo. Y, por tanto, quien me esté oyendo desde Sevilla o un consejero concreto, que sepa que ese Palacio de Congresos va a ser un palacio importante con la colaboración tanto de la Junta de Andalucía, evidentemente, y del Ayuntamiento de Granada. Un problema importante y actual, alcalde, ya he visto que has convocado de nuevo la mesa porque lo de las cortes de luz ya está rozando, bueno, pues un peligro tremendo por un montón de familias y más en esta época de frío. ¿Qué se puede hacer para ayudar a esos ciudadanos granadinos? ¿Qué se puede hacer para ayudar a esas familias que están una y otra vez sufriendo esos cortes de luz en la zona norte de Granada? Bueno, en primer lugar, el primer mensaje que es desgarrador es que esos cortes de luz afecten a personas, a familias, indiscriminadamente, tanto los que pagan su recibo de la luz como los que no, tanto las personas que tienen la necesidad de un uso médico de la electricidad o para alimentar a su familia o para alimentar a un niño, para enfriar las cosas en un frigorífico, para calentarse. Por tanto, el principal drama que tenemos es que hay una parte importante de la población que está sufriendo unos cortes de luz, curiosamente, también hace más de diez años que se producen permanentemente. Desde que llegué como alcalde al ayuntamiento, lo primero que hice, repito, yo no estoy en los sitios para perder el tiempo y, por tanto, intento que se avance decididamente. Lo primero que hice fue, en varias de las mesas, o sea, igual que pidió que se convoque mañana a la mesa por los cortes de luz de la zona norte, pues que en esas mesas fui pidiendo distintos tipos de informaciones y, al mismo tiempo, obligando a que se pusieran distintos tipos de soluciones por parte de todas las administraciones y haciendo diagnósticos certeros por parte de todos. Entre ellas, la presencia, por ejemplo, de un fiscal para saber toda la parte judicial y lo que representa y las medidas y qué supone todo esto. A partir de todo ese recorrido, el primer objetivo fue conseguir que la gente de la zona norte tuviera luz y, por eso, entonces, este ha sido el primer equipo de gobierno que ha cerrado un acuerdo, el único equipo de gobierno que ha cerrado un convenio con Endesa sin ser responsabilidad solo nuestra porque hay responsabilidades del gobierno de España, de la Junta de Andalucía y del ayuntamiento, pues, repito, el ayuntamiento directamente firmó un convenio con Endesa donde han hecho una grandísima inversión donde pusieron cuatro transformadores nuevos, doce torres de alta tensión y más de 70.000 metros nuevos de cable. A partir de ahí, los cortes de luz se han rebajado ostensiblemente durante el verano, han dejado de estar esos cortes de luz en muchos sitios donde antes se producía o los intérvalos de los cortes eran bastante menores, pero eso no quita que hayan continuado existiendo cortes de luz en distintos sitios y ahora, como puede ser en otras partes de la ciudad, se empiezan también a promover esos cortes de luz. Lugares donde antes no se producían y donde no solamente están en el Distrito Norte, sino también puede pasar un poquito a la zona de La Chana o puede irse un poquito hacia la zona de Aza Grande. He dicho algo que incluso hasta el jefe de gabinete anterior del alcalde el señor Bomarzo intentó decir que yo decía que eran traficantes las personas de la zona norte, o sea, en una burrada aberrante propia de una persona que escribe ese tipo de cosas, simplemente porque he dicho una cosa, o sea, los cortes de luz no van a desaparecer en la zona norte, se van a extender a más partes de la ciudad, se extenderán por el área metropolitana como está pasando y será un problema como hoy es de país mientras no se acabe con la producción de marihuana y mientras no se acabe con la producción de marihuana seguirán produciéndose cortes porque el exceso del consumo que necesita para esa producción es tan grande que se carga cualquier instalación y provoca que se fundan fusibles y cortes de luz inmediatos. O sea, Endesa ha habilitado una brigada que está trabajando permanentemente en la zona norte para estar atentos a cualquier sitio donde se produce ir a sustituir un fusible inmediatamente se van y vuelve a saltar el fusible y además en horas tanto de mediodía como de noche que es cuando se junta el consumo de la producción de marihuana con el consumo doméstico de las familias cocinando para dar servicio a sus viviendas. Decir esto por tema de seguridad hasta personal no se atrevería a decirlo prácticamente casi nadie pero ¿por qué lo digo? Porque o se arregla ese problema o entonces el problema será mucho mayor y afectará a más partes de la ciudad y afectará a más municipios y afectará como está pasando cada vez más en muchos puntos de España. Hoy estamos viendo muchas intervenciones de Guardia Civil en el área metropolitana o de Policía Nacional en la ciudad de Granada y cada vez que se producen esas intervenciones verán que cuando son las grandes los que vienen son policías que vienen de otras provincias de Zamora o de cualquier otro sitio que vienen para hacer la intervención. Por eso, repito, no estamos para perder el tiempo mañana en la mesa de la zona norte intentaré que cada uno asumamos nuestra responsabilidad pero que sobre todo no nos engañemos vayamos a la raíz de los temas e intentemos solucionarlos y si no entonces pues desgraciadamente el problema de las cortes de luz no solamente afectará a las personas que hoy les afecta sino se seguirá aumentando esa afectación a otras zonas de la ciudad porque el exceso del consumo es el que lo produce y por cierto cuando se hizo la instalación de Endesa la reforma y la mejora de toda la red que pusieron en marcha gracias al convenio con el ayuntamiento toda esa mejora servía para dar electricidad a bastante más que a la zona norte multiplicaba por bastante la posibilidad de consumo y por tanto no era un problema de falta de potencia falta de capacidad para suministrar electricidad como algún otro partido están diciendo hay partidos que lanzan mensajes buenistas de que queremos arreglar los cortes de luz pobrecita a las personas que lo sufren pero no vamos a donde está el problema porque eso nos da miedo y entonces nos quedamos en pedirle a Endesa que lo arregle y Endesa es imposible que lo arregle porque ponga y aumente el suministro de electricidad como lo aumente pues se seguirá produciendo una demanda superior a ese consumo a esa producción que se puede ir produciendo y eso es lo que todos comprobamos en las reuniones también de la mesa de la zona norte durante toda la cantidad de actos que ha habido entonces bueno yo espero que mañana demos un pasito adelante entre todos e intentemos de verdad reflexionar que si no queremos ciudades oscuras dentro de unos años pues tendremos que poner remedios hoy porque si no entonces o sea nos decían desde Endesa y lo han dicho en reuniones que si terminaba de saltar una subestación determinada pues podía provocar un corte a más de un distrito de más de seis meses sin luz durante ese periodo por tanto estamos hablando de algo que es muy serio y que evidentemente preocupa tanto al Ministerio del Interior porque si no no habría tantas operaciones preocupa a todo el mundo pero que es un problema que va creciendo y se va extendiendo por el área metropolitana y también en municipios de la provincia y diría que prácticamente en toda España Contaremos mañana aquí el resultado de esa mesa de las negociaciones de mañana que ojalá que salga todo bien Estamos acabando ya alcalde le voy a dejar la última para que se la haga con Juan que yo creo que a vosotros os gusta siempre yo soy también muy futbolero pero yo sé que a ti te gusta especialmente comentar y te hago yo la penúltima alcalde ¿habrá presupuestos municipales para este 2021? ¿Crees que habrá consenso? Bueno más que consenso no consenso también yo pido quiero hacer un llamamiento también al asentio de la responsabilidad de la oposición el gran problema que tenía el Ayuntamiento de Granada para empezar es que tenía una arquitectura presupuestaria del año 2015 cuando estábamos en 2020 cinco años después eso se ha arreglado con el presupuesto que se aprobó por tanto hoy la estructura presupuestaria del Ayuntamiento es idéntica a la estructura política y por tanto hemos hecho una adaptación necesaria los presupuestos lo estoy diciendo si son unos presupuestos positivos que sirven para mejorar teniendo en cuenta que estos presupuestos van a ser muy complicados porque hay una caída de ingresos tremenda y porque todo eso va a afectar principalmente este año no al año anterior y se está hablando con todas las áreas lo que he pedido es que no se pierda mucho tiempo y lo que también le pido a la oposición es que no intente gobernar desde la oposición el equipo de gobierno que fueron incapaces durante cinco años de tener un presupuesto y ahora quieren marcar las pautas de un nuevo presupuesto a los que no les toca gestionar y que cuando ellos gobernaron el presupuesto no mejoró sus cifras y no forma parte de sus competencias entonces les pido que a un equipo de gobierno que ha bajado el pago a proveedores se está acercando ya a 120 días cuando superaba los 200 que estamos rebajando la deuda que estamos consiguiendo pagar a proveedores donde ya solo tenemos una deuda de cerca de 20 millones con los proveedores medios y pequeños del ayuntamiento donde estamos haciendo un trabajo de ingeniería impresionante pues que dejen que siga trabajándose de la misma manera y si aportan algo que sea para ayudar para mejorar y para hacerlo en coordinación con el equipo de gobierno si los grupos quieren y lo hacemos así habrá presupuesto si no pues se prorrogará el presupuesto en vigor en este momento que en este momento sí que no nos supondría un problema digamos especialmente relevante bueno pues no podemos terminar alcalde si no hablamos un poco de fútbol que es esa pasión que nos une a los tres la verdad estamos viviendo un momento histórico fantástico de nuestro equipo con unos resultados espectaculares del gráculo de fútbol los mejores dos años posiblemente de su historia este año están siendo también unos muy meritorios por el esfuerzo que está haciendo el equipo con la gran cantidad de partidos que está jugando pero al margen de ello existe una inquietud en el club existen los aficionados con el tema del convenio de los cármenes y la pregunta es obvia ¿por qué aún no se ha alcanzado un acuerdo? ¿qué es lo que está pasando para que ese acuerdo de cesión de los cármenes no se desarrolle alcalde? bueno en primer lugar lo primero que está pasando es que el PSOE no para de mentir y enredar también en este tema tan concreto en primer lugar nosotros yo lo que dije el verano pasado eran varias cosas la primera que el granado era los cármenes lo que los cármenes era el granado y que no iba a haber ningún problema para que el granado jugara en su campo como no lo va a tener jamás punto uno dije que el granado jugaría en Europa porque ya tenía licencia cuando se dudaba que pudiera tener la licencia y dije que nos sentaríamos con el granado para definir esa concesión administrativa a largo plazo con equipos técnicos del ayuntamiento y del club granado club de fútbol a partir de ahí también dije que todo lo que quepa dentro de la legalidad estaría de acuerdo como algarle en sacarlo adelante evidentemente hubo gente que le sacó punta al lápiz con todo porque todo se decía que era lo contrario desde septiembre están trabajando esos equipos técnicos para esa concesión administrativa de largo plazo y dentro del equipo técnico del ayuntamiento de Granada participa el letrado mayor del ayuntamiento el secretario del ayuntamiento el director gerente de GEDSA y está Luis González y el alcalde y luego por el club todos los responsables que el club pone al servicio de este acuerdo y de este trabajo que estamos desarrollando no parece muy lógico que cuando estamos en esta fase de trabajo técnico entre los distintos equipos y para analizar todas las posibilidades para adaptarlo todo a la legalidad para ver todo tal y como se tiene que hacer porque hay muchos elementos tanto deuda del Granada con la ciudad tanto quién tiene que hacer o no las inversiones tanto cuál tiene que ser o no ser el canon tanto qué tipo de usos y de qué manera todo eso es un trabajo que incluso cuando se habla hasta los usos exteriores hay que hacer una reforma del PGO o hacer una innovación eso supondría no menos de tres años de hacer solamente eso por tanto ya que se está trabajando pues pediría nuevamente al PSOE que no enrede que no intente ahora ver por sacar rédito y meter la pelea política ver si mete una moción en este pleno solo para ver quién quiere dar al Granada y quién quiere quitarla al Granada cuando precisamente el ayuntamiento está trabajando con seriedad yo he hablado con Antonio me dice que el club quiere seguir la línea que estamos siguiendo discreción trabajo y que todo vaya yendo bien y que él no avala de ninguna manera desde el club ninguna posición de ningún partido político para sembrar discordia con esto por tanto yo quiero tranquilizar a los aficionados que el ayuntamiento está trabajando con sus equipos técnicos desde septiembre y lo sigue haciendo a día de hoy lo va a seguir haciendo y lo está haciendo en contacto con los técnicos del Granada Club de Fútbol y sin ningún tipo de problema en este momento y avanzando pasito a pasito o sea como estamos haciendo también tener ya 27 puntos a falta de un partido para terminar la primera vuelta y a ver si podemos ver al Nápoles ¿no? Bueno vamos a ver si la puerta ya ojalá ojalá esa vacuna y también haga que haya muchas personas que puedan acceder al estadio porque yo creo que es algo que es absolutamente necesario y quiero poner en valor ya también no solamente al Granada Club de Fútbol sino a nuestros equipos de baloncesto a nuestros equipos de fútbol sala a nuestros equipos masculinos femeninos a nuestros atletas a todos los deportistas granadinos de élite y de deporte de base que día a día digamos van haciendo que Granada cada vez tenga más potencial y que también en una temporada tan rara como esta y con tantos y con el elemento frustrante de que los aficionados no puedan ir a los estadios a los pabellones y disfrutar del deporte como les gustaría pues están compitiendo con mucha elegancia con mucho trabajo mucho esfuerzo y consiguiendo muy buenos resultados la temporada que está haciendo el gobierno en Granada es espectacular y sin embargo desgraciadamente no podemos tener ese arriba palacio lleno como ha estado en tantas ocasiones todavía Luis Salvador alcalde de Granada muchísimas gracias por haber estado con nosotros la verdad es que como siempre cuando levantamos el teléfono y llamamos al alcalde de Granada siempre se presta así que gracias al alcalde de verdad pues muchas gracias a vosotros porque yo creo que también esta entrevista si os dais cuenta y por los temas que hemos tocado sirven para aclarar muchas cosas con muchos ciudadanos que muchas veces cuando ven noticias y ven informaciones de parte pues se genera pues una repito desconfianza desilusión y mucho ruido y mucho desorden y despiste cuando mejor preguntar a la fuente y por tanto si alguien me pregunta por fondos europeos si me pregunta por cualquier tema pues el alcalde va a poder dar su visión y yo creo que eso es lo que tiene que llegar a los ciudadanos y a partir de ahí exigirme que lo que yo digo sea verdad como nadie me va a poder decir que lo que digo es mentira pues será que lo que estoy diciendo es la verdad y por tanto lo que tiene que tranquilizar al conjunto de los granadinos ahí estaremos nosotros siempre para preguntar alcalde este año la novedad que tenemos con los directos en red es que nos hemos inventado una especie de encadenado ¿vale? entonces el próximo lunes a la una del mediodía nuestro invitado es el vicepresidente de la Junta de Andalucía Juan Marín que creo que lo conoce sobradamente entonces habíamos dicho oye ¿por qué no el invitado que está con nosotros el día anterior le deja una pregunta para el invitado que va a venir luego en la charla siguiente entonces no sé si quieres decirle algo al vicepresidente de la Junta de Andalucía que nosotros le pondremos este fragmento del vídeo y que nos conteste él que nos diga bien bueno pues en primer lugar Juan me encanta que participes en los directos de Granada Digital esto tiene que servir para que precisamente una ciudad que a ti te gusta tanto como la ciudad de Granada y que valoras tanto al ser el responsable también de turismo y saber el potencial tan tremendo y tan importante que tiene Granada y que competimos en el corazoncito por un espacio con tu querida Sanlúcar entonces simplemente pues preguntarte y pedirte que nos des información de los grandes proyectos que desde turismo se van a hacer en la ciudad de Granada por parte de tu consejería Fantástico gracias alcalde un abrazo muy fuerte un abrazo para todos y sobre todo miremos el futuro con esperanza y optimismo independientemente que sabíamos que después de la movilidad de la Navidad pues iba a haber que tomar restricciones y después de esas restricciones volveremos a tener nuevamente otra vez recuperar parte del espacio perdido y mientras que ojalá las vacunas rápidamente se extiendan y se propaguen para que al final desaparezcan las mascarillas y volvamos a tocarnos abrazarnos y besarnos que así sea un abrazo gracias gracias alcalde un abrazo hasta luego